Yo ya vine a la temporada pasada, tengo talento, mucho talento, lastimosamente no me fue como yo esperaba. ¿Cómo te fue conmigo, por ejemplo? Tú me trataste muy mal, Donchita. ¡Donchita! Pues sí, eso pareces, mira, con tu camisa. ¿Es cierto? ¡Fuera! ¡Fuera! Tampoco sabía que... Me sacó el oso, no de una mala forma, me llevó del brazo, fue muy caballeroso. ¿Qué te dijo yo a Fabela? No, pues como nada, él siempre como una dulzura, calladito. Yo pensé que Pepe Garza iba a estar más estricto, pero fue Ana Bárbara la que estuvo un poco dura. Ella fue la malvada del cuento esa vez. ¡Vamos a recordar lo que le dijo Ana Bárbara la vez pasada! ¡Corre en el tape! ¡A ver! Estás bien bonita, si no la haces de cantante, la haces de modelo. Quiero que quede claro aquí, Carolina, que la que te dijo que la cantante no es lo tuyo es Ana Bárbara. Sí. No, yo. Ya no me estás copiando, si quieres me voy. Si quieres me voy. No, no puede ser. Esa soy yo. Ese, listo. Decidí volver para demostrarle a Ana Bárbara que no solo soy una cara bonita, ni que solo sirvo para modelo, sino que también sé cantar. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. ¡Fuera! Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario... ¡Fuera! 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 Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. ¡Fuera! ¡Fuera! Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra y que me haces soñar. Cada vez que me besa y me pone a temblar. Mira, Fuente, ¿viste? ¿Viste? Mira, guacha, 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 ¿viste? Mira, Carolina, para cantar una... Interpretar una canción a puro piano y voz, necesitas dominarla de cabo a rabo y tú no la dominas nada. Ay, don Che, ¿tú y usted qué sabe? Si usted viene un músico... Se lo acaba de recontra... re... chiflar. No, pero te lo acepto porque sí me desafiné, la verdad. Tengo que trabajar mucho de los nervios. Mira, mira. Ay, no, venga este don Che. Donchita ya no volvió. No tienes pase. Esta vez, lo siento. Yo, bueno, es más, te voy a dar el pase nomás porque le dijiste donchita y es el mejor apodo que le pudiste haber encontrado. Pase. Muchas gracias. Vale. Los veo en la próxima. No me cansaré. Muy simpática. Muy simpática. Para mí don Cheto nada más sirve para contar chistes. Pero igual así lo queremos, gordito, bonito, pero... O sea... Para la música no es lo suyo, don Cheto. Tampoco. ¿Ves lo que hiciste, Carolina, con tus comentarios? Para que vean lo que se sienten, ¿no? Se pasan. глitan. Miiness. ... A... Tampoco. a. A. A... ¡Gracias!